La Ducha La Ducha La Ducha Tus labios Llaman tentadoras Que el que más lo vean Con la obsesión que solo pueden sentir Dos seres que se aman Los encantos de tu ser me embregan de amor Los encantos de tu ser me embregan de amor Los encantos de tu ser me embregan de amor Los encantos de tu ser me embregan de amor Tú tienes un lindo cuerpo que a mi sangre vuelve loca Los encantos de tu ser me embregan de amor Los encantos de tu ser me embregan de amor Los encantos de tu ser me embregan de amor Los encantos de tu ser me embregan de amor ¡Escantos! Para mí son tus encantos Para mí son tus encantos Para mí son tus encantos para mí 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 Para mí son tus en plan 2